Nos piden resolver esta ecuación cúbica. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, para ello vamos a proceder de la siguiente forma. Como tenemos aquí una ecuación cúbica o una ecuación de tercer grado, entonces esta ecuación posee tres raíces. Una primera raíz, x sub 1, una segunda raíz, x sub 2 y una tercera raíz, x sub 3. Nuestro trabajo consiste en encontrar estas tres raíces. ¿Y cómo vamos a encontrar dichas raíces? Bueno, para ello vamos a realizar lo siguiente. En los dos primeros términos vamos a factorizar. Vamos a extraer un factor común. Dicho factor común, como podemos observar, es x al cuadrado. Entonces saquemos x al cuadrado y vamos a tener x al cuadrado por x menos 9. En los dos últimos términos vamos a factorizar el signo menos. Si sacamos el signo menos, vamos a tener menos x menos 9. ¿Qué vamos a realizar a continuación? Vamos a seguir factorizando. En este caso vamos a extraer el factor común que se repite aquí, x menos 9. Entonces saquemos x menos 9 y vamos a tener x menos 9 por x al cuadrado menos 1. Y este producto es igual a 0. Ahora realicemos lo siguiente. Este 1 se puede expresar también como 1 elevado al cuadrado. Y ahora podemos observar la formación de una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar también como el siguiente producto. Como el producto de x menos 1 y x más 1. Ahora copiemos x menos 9. Y tenemos que este producto es igual a 0. Como este producto es igual a 0, podemos afirmar que x menos 9 es igual a 0. O x menos 1 es igual a 0. O x más 1 es igual a 0. Entonces, coloquemos aquí, x menos 9 es igual a 0. O x menos 1 es igual a 0. O x más 1 es igual a 0. De esta primera ecuación obtenemos que x es igual a 9. De esta segunda ecuación obtenemos que x es igual a 1. Y de esta última ecuación obtenemos que x es igual a menos 1. Por lo tanto, el conjunto solución está formado por los siguientes elementos. Por menos 1, por 1 y por 9. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Ya hemos encontrado las tres raíces que posee esta ecuación cúbica. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.